El perro Boliña, una historia conmovedora. Cuando era apenas un cachorro, lo abandonaron a un lado de una gasolinera en Brasil. Durante 13 años, el perro Boliña vivió en la calle afuera de un café donde le daban restos de comida. Con el paso del tiempo, Boliña fue creciendo y junto con él, aumentaba su peso y su salud cada día empeoraba. Tenía grandes problemas con la respiración y casi ni se podía mover. Tristemente, la gente del pueblo y los clientes del café, en vez de ayudarle, lo trataban mal y se burlaban de él. Pero durante el otoño, todo cambió. Un hombre que había escuchado sobre el caso de Boliña, encontró al perro en un basurero. El hombre lo llevó a un centro de animales donde le ayudaron y le dieron amor. Aquí pueden ver la increíble transformación de Boliña. En el pueblo donde vivía, la gente lo veía como una atracción y no como un animal. Luego Boliña vivió con una familia que lo cuidaba y le daba amor. Así como deberían vivir todos los perros y en general todos los animales. Empezó a entrenar para bajar de peso. Empezó a comer comida más sana y le dieron cantidades de amor. Y en menos de un año tuvo una transformación increíble. Boliña ha perdido más de 13 kilos del sobrepeso y está más feliz que nunca. Cuéntame tú, ¿qué crees que hubieras hecho en lugar de toda esta gente? ¿Hubieras ayudado a Boliña? Déjame tus comentarios abajo en la caja. Recuerda, si te gustó el video, no olvides dar like y compartir en tus redes sociales. Eso me ayudaría mucho. Muchas gracias. Esto fue Seres Maravillosos. Hasta la próxima.